Tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor, hoy te quiso Y ayúdame, sentiste algo lindo por mi, perdóname, perdóname mi bebé Hoy voy a darte una segunda oportunidad, quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte En mi parte de seguro no te voy a fallar, no te pagaré con la misma moneda Yo si te amaba, vamos a darte mucho amor, quiero vivir en la felicidad